¿Qué hubo? Miren paisanos, voy a contar algo bien chistoso que me pasó cuando tenía, en mi infancia pues, vale, de chamaquito, ya ves que como uno es curiosito. Tantos pendejados, vale, que uno comete, tanta travesura. Miren paisa, resulta que en una ocasión, vale, me compraron unos huaraches de correa blanca. Los de correa blanca paisanos, este, son bien resistentes al lodo, a todo vale, hasta para las cacias y las culebras, puro pinche cuero de vaca. Pero esos huaraches eran buenos porque yo siempre usaba huaraches de tres puntadas, o de dos correas, vamos a decirlos. Y esos huaraches no duraban mucho, pero cuando compré los, me compraron los huaraches de correa blanca, vale, es hijo de la chingada. Haz de cuenta como estos chamacos cuando les compran, este, los tenis Jordan, hijos de la chingada. Así andaba yo, vale, cuando me los dio mi jefe, vale, así que me los pongo y pego la carrera para la calle, para presumirlos, con mis vecinos. Estos eran de mi generación, ahora pinche chirlos, me decían, ¿qué pasó? Entonces, les decía, ven. Iban, miraban mis huaraches, miraban mis huaraches. Dicen, ay cabrón, dicen, están bien bonitos, dicen, y son de correa blanca. Ja, 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 abuelita, ya me voy. Dicen, ¿qué vamos a jugar? Digo, no, porque están nuevos mis huaraches. Viva mi casa, vale, bien contento. No, pues ya, ya todavía han mirado mis huaraches. Es que así era antes, pues, como eran mis vecinos cuando estrenaban, digamos, zapatos, porque ellos son, son o de otro, vamos a decir que son maestros, pues, sus papás. Y, pues, ellos usaban, pues, sus zapatitos, usaron huaraches, pero casi no. Pasaron los días, vale, y mis huaraches ahí, este, que no los quería ni usar, porque los tenían nomás ahí guardados. En una ocasión, vale, que se deja venir un aguacero. Y que le digo a mi jefa, y mis huaraches, dicen, hola, chingues, dice, se están mojando, mira, ya está. Y está cayendo bien fea el agua. No, ya, pues, ya se había mojado, ahí los dejé. Digo, chingues, a su madre, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Qué? Pero como de chamaquito uno siempre bien curioso, inteligente. Mi jefe es panadero. Que me pongo a pensar, digo, no, está bien nublado, ni el sol no va a salir hoy. Y tengo que, tengo que ir este al, al zócalo al rato, en la noche. Porque no me gustaba usar los huaraches mojados, porque se siente bien cabrón. ¿Qué los meto al horno, vale? Pues estaba, estaba caliente el horno, pero, pero no para quemar. Que los dejo ahí adentro del horno, digamos, nomás a un lado. Digo, aquí en una media hora se seca. Pasaron 20 minutos, vale, que voy. No, se sentían húmedos. Y que me, digo, voy a esperar otro rato. Que pasa media hora, vale. Y yo, este, me estaba entreteniendo con mi resortera, practicando tiro al blanco. Con botellas. Cuando escucho una voz de la de la calle, vale. De mi camarada. Le decimos la laña. Le decimos la laña, la araña, pero que no puede pronunciar la R. Así que cuando le, en lugar de decirle araña, le decimos alaña. Que me grita. Chicles, chicles. Y yo, ¿qué hubo? Dice, ven, dice. Ahí voy. Vale. Pues como me ponía bien contento con ese camarada, porque cuando, cuando me juntaba con ese cabrón, hacíamos tanta pinche maldad, vale. Éramos, este, éramos los más maldosos del barrio. Los más, este, los más groseritos. Que voy con mis resorteras. Digo, ¿qué pasó? Dice, mila, pinches chicles. Mi tía, dice. Ese escuché que empezó a gritar la guajolota. Y cuando grita así, es porque ya puso huevo. Dice, no, la chingue, ¿qué quieres que haga? No, vamos, dice. Vamos a robárselos. Dice, es que tengo hambre. Y es más, se me antojó un huevo hervido. Un huevo hervido, pues. Dice, no, le digo, no la chingues. Le digo, pero es tu tía, cabrón. Dice, no, pero tiene un chingo de guajolotas. No se va a la cuenta. Vamos, pues. Que nos vamos, vale. Eh, tira y tira, pedradas para arriba. Bien contentos íbamos. Le digo, ¿dónde está? Dice, mira. Dice, aquí el manojo de Zacates. Es como un tlapenco. No sé ni cómo explicarles. El chiste que había un pinche puño de Zacate. Pero estaba en el patio de su casa, de la señora, de su tía. ¿Y cómo le vamos a dar para entrar? Estábamos escondidos en una barranquita. Dice, dice, ¿sabes qué? Dice, voy a ir a su casa. Ahorita voy a dar la vuelta y le voy a preguntar. Ahorita vengo. ¿Vas a ver? No, este cabrón fue ahí que le grita a su tía. Tía. Dice, ¿qué quieres, chamaco? Dice, no están mis primos. No están. Fuera, me cuida chivos. Eh, se ven. Ah, bueno. Que se va. Que se va conmigo bien contento. Dice, ¿sabes qué, pinches chicles? No hay nadie de mis primos. Dice, nomás está mi tía. Dice, así que. Así que no nos van a encontrar. Porque está echando tortillas. Digo, pues brícale. Vale. No, dice, brícale tú. No, los dos. Ahora después los dos brincamos el alambrado. Vale. Que empezamos a buscar. Vale. No vamos a encontrar un pinche puñote de huevos. Vale. No. Los pinches ojos se nos pusieron. Yo bien contento, vale. Es que. Es que ahorita les digo, van a ver por qué nos pusimos contentos. Que agarramos cada quien como tres huevos, algo así. Y vamos, brincamos. Y vamos, nos pelamos a la pinche, a una huisachera que había ahí. Encontramos, buscamos ramitas delgaditas y prendemos lumbre. Ahí dejamos que se prendiera la lumbre. Y que se hace ceniza. La ceniza entre brazo y ceniza. Y ya enterramos los huevos ahí entre la ceniza tibia. No muy caliente porque si no reventaban. Que los ensartamos ahí. Como no sé qué tiempo sería. Le digo a la laña. Le digo, ya están pinche laña los huevos. Yo creo. Dice, a ver pues. Ya sacamos la sal. Les abrimos un agujerito arriba. Ya se sentían bien duritos, vale. Así entre crudos y cocinados. Era un pinche manjar para nosotros, cabrón. Imagínense nomás con sal. Entre hervidos, medios cocinados. Huevos duros, pero entre cocinados y no cocinados. No, vale. Parecíamos zorras. Come y come huevos. Y que le digo a la laña. Digo, ¿qué vas a hacer al rato, cabrón? Dice, nada. Vamos a la plaza. Vamos a jugar los encantados. A jugar con los del mono. Un pinche barrio peligroso. Órale pues. Allá te encuentro a las seis de la tarde. Y cada quien agarropa su casa ahí. Que voy llegando, vale. Mi jefe ya me estaba esperando. Con los guaraches en la mano. Bien quemados, vale. Tostados. Que me los avienta. Y ahí están tus chingaderas, cabrón. Dice, ¿qué pinches chingaderas andas haciendo? ¿Por qué los metiste al horno? Ya después de la putiza me dijo, pues. Dice, no jefe. Es que se me mojaron. Y que los ocupaba secos. Dice, mire de aquí para adelante. Ahora sí ya no te voy a comprar guaraches. Dice, cabrón. Dice, porque de plan no, dice. Guaraches buenos, vale. Buenos esos guaraches, cabrón. No lo podía creer. Y fíjense, cuando usaba yo esos guaraches. Cuando jugaba en la plaza, en el empedrado. Pues las plazas, como antes las calles eran puro empedrado. No, no los quería usar para que no se maltrataran. Nos los poníamos en los codos. Todos los chamacos. Los que cargábamos guaraches. Nos los poníamos en los codos. Para no, este, para que no se les arrancara la grapa. Tanto que los cuidé, vale. Para que en un rato los desmadrara, vale. No, vale. Cuando me los dio mi jefe, nomás tronaron. Olían chingón porque parecía chicharrón. Qué gacho, vale. Ya cuando al siguiente día que fui a la... No, fui a jugar. Pero no me llevé mis guaraches, pues. Pues ya ven quemados, ¿cómo? Al siguiente día fui a la primaria sin guaraches, vale. Y mis camaradas que se dieron cuenta que estaba estrenando guaraches. Todos me decían, ¿y tus guaraches? Digo, no, ya están en la casa. No quiero que se gaste. Dice, oh, están bonitos. Te habías traído, dice. Aquí no se gasta. No. Yo bien bravo, bien triste, vale. Por andarlos presumiendo, yo creo que fue el karma. Pero bueno, vale. Así es nuestra infancia, vale. Bien bonitas las pinches limitaciones que teníamos antes de puro guarache. Fíjense que hasta los ricos ahí de mi pueblo se ponían contentos cuando les compraban guaraches porque en una ocasión. Porque en una ocasión uno de mis parientes dice, mira, pinche primo, me compró guaraches mi jefa, dice, de los buenos, dice, como los que te compraron a ti. Porque los que usaba antes, porque usaba el chanclas. Dice, porque me espiné, dice, con las chanclas. Y sus primos, y mis primos se enojaron que porque le compraron guaraches buenos a él, ¿no? Y ya su jefa, ella dijo que porque se había espinado. Que tenía que usar guaraches más buenos porque ya era, él ya se iba al monte. Je, je, je. Je, 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 pinche raza. Ya les digo paisano. Qué bonito vale la infancia. Ahora después paisas.